Y el alcalde de Arauca espera que en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal se apruebe la modificación al cobro del alumbrado público. También espera la aprobación de dos proyectos más que fueron presentados. El alcalde de Arauca espera que en el Consejo Municipal se dé la modificación del acuerdo del impuesto del alumbrado público donde bajarían las tarifas. Pero entre todos tenemos que corregir lo que pasa con la Administración Municipal, no solamente responsabilidad del alcalde, también de sus habitantes. Y por eso lo anuncié hoy acá, convoqué otra vez al Consejo Municipal a esta para hacer la reforma y que lleguemos de una forma consensuada a que todo el mundo pague este impuesto. Porque como lo estoy ratificando en estos micrófonos, el próximo año las legalidades no van a estar. Y necesitamos dejar una Arauca más segura, más iluminada. El burgomaestre manifestó que se deben cambiar las bombillas en general del alumbrado público del municipio capital. Sobre todo, que nos piden la modernización del alumbrado público por las últimas resoluciones de la CREP, donde tenemos que cambiar de sodio a luz LED. Yo lo vengo haciendo como alcalde. Estoy impactando la avenida Olaya Herrera o la Carrera 20. Allí el alumbrado público va a quedar con luz LED y luz solar. Porque si vamos a hacer historia, cuando entró ISBA hace 15 años, a ellos les exigieron la modernización de ese entonces, que era de luz de mercurio a sodio. Hoy en día hemos crecido, hemos avanzado y tenemos que modernizar de sodio a LED. Y muy seguramente en las próximas administraciones tendrán que ya no ser energía eléctrica sino solar. Yo estoy dando los primeros pasos de dejar lo que estoy interviniendo de parques y eso con luz solar y luz LED. Los araucanos deben de entender que se debe aplicar esta nueva reforma en la capital araucana. Quiero que me entiendan los araucanos. Quiero que enriquezcan este proyecto, esta reforma, este acuerdo municipal. Y que de forma consensuada, de forma tranquila, junto con los concejales de Arauca, la administración municipal y la comunidad, saquemos un proyecto que beneficie y le dé la seguridad y la tranquilidad a todos los araucanos. Se estudiarán dos nuevos proyectos como la adición al presupuesto. Así es, presentamos una adición al presupuesto formada por casi 40 mil millones de pesos, donde van a ir unos proyectos importantísimos para Arauca. Por ejemplo, la terminación de los cuartos fríos del frigomatadero de Arauca. También se están dejando unos recursos para diferentes vías en el municipio de Arauca, como es un mejoramiento de la malla vial en la parte central de Arauca, en su centro de Arauca. También estamos dejando unos recursos para acá, para Costa Hermosa, los 3 mil millones de pesos. Por último, aseguró que la compra de algunos terrenos es un requerimiento que hizo Corporinoquia. Hay una adición al presupuesto con unos recursos importantísimos para el municipio de Arauca. y hay otro proyecto que es la compra de unos lotes para la mitigación ambiental, que me lo exige Corporinoquia. Quiero dejar claro, se han corrido unos rumores que el alcalde va a comprar 50 hectáreas. Hombre, vamos a decirnos la verdad, yo tengo una plata para comprar 20 hectáreas, que el proyecto diga que le den facultad al alcalde para comprar hasta 50 hectáreas. Pues yo tengo que ser previsivo, tengo que planear bien. Si hay una hectárea o más, pues hombre, se pueden comprar. Pero yo no puedo pedir una facultad excesivamente para tal cosa. Yo tengo que tener una amplitud para poder manejar y planificar bien. Este proyecto, le digo a la comunidad que es un requerimiento que hace Corporinoquia, que aquí no hay mafias, que aquí no hay amigos dentro de este proyecto, que Benjamín Socadaúy lo único que quiere es cumplir con los requerimientos que me hacen las diferentes corporaciones que tienen estos controles, y que no sé ni cuáles son los lotes que vamos a comprar. Vamos a entrar porque son para mitigación del medio ambiente y tienen que ser áreas que estén, que no se puedan cultivar, tienen que ser áreas que queden cerca a nuestro río Arauca. En seis días se conocerán si los concejales de Arauca aprueban los tres proyectos que fueron enviados por la Administración Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!